¡Suscríbete al canal! Antes de continuar viendo este video, te olvides de ya, cliquete al botón me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, compártelo en todas vuestras redes sociales y amigos, y bueno, a pasar y disfrutar tal cual como tiene que ser. Hoy tenemos cositas nuevas, pero también tenemos el evento del Community Day de Hoppy. Hoppycito, esas cosas que está ahí dando vueltas, donde va a estrenar su debut en su versión shiny, vario color. Un verdecito hermoso que me gusta, y luego un color rosa, o sea, madre mía, que podemos esperar de este hermoso juego. Así que, bueno, vamos a tener acá el Willow que nos está ahí parloteando y dice... ¡Hola, Magiccito! ¡Hola, Willow! Acabo de ver algo maravilloso, el cielo está lleno de cientos de Hoppies. Con todos los que hay, parece que las nubes son rosas. Interesante, rosa. Pero si Hoppy no es rosa, pero... Ajá. Creo que esta es la oportunidad perfecta para que aprendamos más sobre Hoppy. El Pokémon Diente de Leoncito, ¿no te parece? Bueno, bueno, no sé. Se dice que cuando los Hoppies se reúnen es que la primavera está al caer. Sí, pero acá está haciendo frío y calor, no sé, me es raro este el clima que es donde vivo. En fin, pregunta. ¿Ya siente la primavera con todos estos Hoppies flotando? Veamos si podemos atrapar a algunos para investigar más sobre ellos. Mmm, investigación nueva. Bueno, vamos a ver entonces qué nos pide aquí. Una de cuatro, da más poder un Pokémon diez veces, capturar quince Hoppies y haz cinco buenos lanzamientos. Recordemos que ahora estamos con el triple de lo que sería de caramelitos. Este bono que está acá, bono del desafío, triple de caramelos por transferencia. Vamos a ver qué otras cosas más tenemos en el día de hoy. Tenemos el desafío completado, yo no he mandado ningún regalo porque no me apetecía. Tenemos el día de San Valentín, claro que sí, que lo vamos a hacer también junto tal vez con este video. Y tenemos el día, bueno, desafío uno del día de San Valentín. Nos pide atrapar a este lindo pececito corazón. A este perrito fashion que ahora tiene su evolución a corazoncito. Puzzle, Minun y otros más. Bueno, en fin, nos van a dar cositas y regalitos. Así que vamos a completar todo tal cual. Hoy día le marcamos, tenemos para dar más poder. Sí, tenemos para dar más poder. Así que vamos a empezar con lo primero. Salta, brinca y vuela. Bueno, vamos a primeramente... A dar más poder a un Pokémon 10 veces tal cual como nos pide el juegazo. Oh sí, estuve atrapando estos lindos, hermosos Regirock. No me salió Shiny. Y en Registel ya tengo un segundo Shiny maravilloso, lindo y bonito. Así que vamos a ver al número, bueno, puntos de combate. Y aquí le vamos a dar más poder, no lo sé. Vamos a nuestro lindo Salamengus. Así que le vamos a dar un poquito más de poder acá a nuestro amiguito. Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, cinco nomás. Ahí le damos más poder. Completamos cinco. Y luego nosotros que nos pide ya dar tres, 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 que también ya está ahí. Vamos a buscar a otro. A ver a quién más le damos. Uh, este era un buencito, pero no. Y a Glacio le vamos a dar un poquito más de poder. Ahí vamos a ver, uno, dos, tres... Y cuatro, cinco, seis... Creo que acá se llena todo, así que a ver. Ya. A ver, madre mía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y ya está ahí. Y con esto vamos a completar los diez, las diez. La primerita de dar más poder. Sí, amigo, yo sé, yo sé que me encanta su canto hermoso. Así que desde ya, ya tenemos lo primero. Pero vamos a reclamar acá para marcar nuestro hermoso día que estamos aquí. Y no sé por qué razón no me marca, pero bueno, bueno, bueno. O sea, o sea, qué está pasando aquí, qué está pasando aquí. Bueno, o sea, alguna razón de haber. A ver, y pues vamos a ir capturando estos Pokémoncitos, pero sí tenemos puros Hopis por acá volando. Así que ya tenemos entonces la primerita de dar más poder. Ahora captura 15 Hopis y ya cinco buenos lanzamientos. Vamos a ver si nos sale el Shiny por acá. Sería genial tener el primer Shinycito. Madre mía, May, empezando el juego y tenemos... Maravilloso animal. El primer Shiny, creo que esto va a ser algo súper guay. Súper interesante teniendo este animalito guay. Hoy estamos con buena racha. Vamos a capturar a este lindo animalito. No quiero que se me escape, así que a ver, venga Hopi. Ahí está, justo antes que se levante el animal, esto lo acabamos de capturar tal cual. Y vamos con uno, y dos, y tres. Listo, mis queridos amigos. Capturadito nuestro primer Pokémon que capturamos en su versión Shiny. Me encanta, madre mía, wow. Fantástico, fantástico. Tenemos entonces al primero. Y por acá que nos ha salido... Ahí está Ludis. Vamos a ir completando también este tal cual. No ha salido Shiny, pero hubiera salido bonito. Así que vamos completando, vamos completando. Y pues a las misioncitas. A ver amigo Ludis. Bueno, ya que te estás por ahícito, vamos a tirarte ahí. Ahí está, tal cual el tiro que le damos. Y vamos con uno. Y dos. Y tres. Bien, capturado. Vamos a ir completando la colección. Claro que sí, ahí está el proceso del desafío. Vamos, dos. Y ahora pues, ¿dónde vamos a encontrar perritos? No lo sé, ¿qué tenemos acá en el mapa? Puros Hopis volando y un Minium que está por ahí al fondo. Vamos a ver si será Shiny. ¿Seguro Shiny sería genial? No, tampoco exageres más. Bueno, bueno amigo, quédate quieto. Que no quiero que te metes un poquito sabrosón. Baja amigo, compañero, abajo. Ahí está. Bueno, vamos a tirar, a ver, a ver ahí arriba. A ver cómo le damos. Ahí está el tirazo que le tiramos. Claro que sí. Vamos completando también los lanzamientos excelentes. Vamos uno. Y dos. Y tres. Ya está capturado. Y de esta forma vamos dos de quince, quince Hopis. Madre mía. ¿Dónde vamos a sacar quince animales de estos? Así que, oh sí, 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 sí. Estoy olvidando el trozo de estrella que tenemos de colocar por acá. A ver nuestro trocito de estrella. Tenemos al reposito. Oh, sí, tenemos. Fantástico. Listo. Tenemos media horita para capturar. Acá tenemos otro lindo. Segundo Shiny, señores. Segundo Shiny que tenemos. Vaya, vaya que esto está guay. Bueno, el porcentaje de los Shinies está elevado. Está elevadito. Así que, a ver, a ver, Hopi. Venga. Ahí está. Justo en el centrito, como tiene que ser. Y vamos con uno. Dos. Y tres. Ya está capturado nuestro segundo Shiny de Hopi. La familia es tres. Sí, son tres, claro. Así que nos faltaría un hito más. Muy bien. Vamos a capturar otro Hopi más acá. Seguía genial. Un tercer Shiny no. Tampoco. Bueno, bueno. No exageremos, pero ahí lo tenemos. Otro Hopicito más que va a dejar ser capturado. A ver, venga, amigo. Ahí está. Chévere el tiro. Hemos completado los cinco buenos lanzamientos. Y nos faltaría atrapar 15 Hopis. Así que con esto recién acabaríamos con la primera. ¿Por qué? Pues son 15. O sea, son 15, 15. Madre mía. A ver, será Shiny este otro de acá. No, pues, Shiny. Vamos a activar nuestro incienso. No me acuerdo si tengo incienso. Creo que no tengo. Creo que el último lo acabé. En el último evento que hubo. Así que ahí le hacemos el tirazo. Tal cual. Y uno. Y dos. Y tres. Bueno, mis queridos amigos. De esta forma, entonces, vamos a empezar ya. Nos faltarían 10 Hopis más para capturar. Y ya está. Quiero ver si es que tengo. No me acuerdo si tengo. Creo que no tengo. No, 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 no. No, no tengo, no tengo, este, incienso. Así que vamos a girar aquí las, las Pokémon que tenemos aquí. Ya está giradito. Bien lindo y bonito. Y bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí para reclamar. Tenemos cositas buenas. Captura tres Hopis por acá. Me encantan acá estas cositas que tenemos por acá. Vamos a rellenar para tener varios Hopis. Bonus. Y aquí vamos uno. Y bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver a la tienda. Ahí tenemos en la tienda. Tenemos cajitas. Uh, por 300 monedas. ¿Qué nos dan? Tres pases. 20, un poco 8. Tres módulos cebos. ¿Y qué tenemos por acá? Bueno, los premios grandes. La cajita especial. Lo reclamamos. Claro que son 30. Son 30. Por favor, son 30. Es un regalo del juego. Así que vamos a ponerle un módulo cebo también acá. Para que vaya aquí. Y ya está. Listo. ¿Qué más? Hopi es planta, ¿no? A ver que tenemos una planta por acá. Los bosos. No, estos muestros de acá son preciosos. Los voy a guardar porque me encantan tenerlos ahí. Bien. Otro lindo Hopi que tenemos por acá. ¿Será Shiny? No. Vamos a ir entonces capturando esos 10. Vamos entonces a capturar el último Hopicito que tenemos justamente aquí. Será Shiny. No fue Shiny. Pero bueno, con esto completamos ya los 15 primeritos. Y bueno, ¿qué nos pedirá después? No tengo ni idea. Así que vamos a ver, amigo. Baja. Aterriza. Eso es. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Bien. Estos son los tiros de Magic. Tal cual como tiene que ser. Me encanta. Y uno. Y dos. Y tres. Listo. Completamos entonces ya. Tal cual como tiene que ser. 15 Hopis capturados. Me encanta. Me encanta. A ver, vamos a ver dónde está. Porque no me está saltando aquí nada. Pero bueno. A ver. Uh, ahí está. Completamos Salta Brinca Vuela. También hemos completado de aquí. Uh, camino un kilómetro. Madre mía. ¿Dónde voy a caminar un kilómetro con esto? No importa. Lo reclamamos. Todas las recompensas de por acá. Y creo que esto de caminar un kilómetro va a demorar un poquito. Pero bueno. Reclamamos ahora sí las recompensas de Salta Brinca y Vuela. Ahí tenemos. 15 mal que nos regalan. Caramelitos Hopi. Tal cual. Y un Hopi que será Shiny. No lo sé. Vamos a ver qué tal. No fue Shiny. Pero bueno. Acá tenemos el Hopisito. Lo cual está muy bien. A ver, amigo Hopi. Vamos a obtener caramelos más más por todo lado. Así que a ver. Venga, venga, venga. Ahí. Ahí está el tirazo que hacemos. Como tiene que ser. Y uno. Y dos. Y tres. Capturado. Ya está. Y ahora vamos a reclamar la recompensa final. Y pasamos a la número dos. Así que. Uh. Valoramos, valoramos. Porque necesitamos también un buen Hopisito. Madre mía. No pinto ningún rojo. Pero no importa. Lo hecho, hecho está. Y ahí está. Reclamamos la recompensa que tenemos acá. O nos van a regalar. Dos mil de polvoretes. Maravilloso. Un trocito de estrella para seguir ahí estrellados. Y otro Pokémon misterioso que es otro Hopi. Que no ha salido Shiny de doscientos cincuenta y dos. Lo cual está bien. Está bien. A ver, amigo. A ver. Sí, sí, sí. Estás un poquito sabroso, amigo. Ahora déjate capturar. Ahí está. Justo, justo antes de que se vaya el deslampado este. Y uno. Sí, sí, sí. Y dos. Sí, sí, sí. Y tres. Capturado. Ya está para adentro. Nuestro lindo y hermoso animalito. Uh. Otros quince más nos está pidiendo por acá. Así que vamos a valorarlo. Porque siempre de misiones suelen salir buenos. Este está bien. Este está bueno. Y bueno, a ver qué nos dice el Will ahora. A ver. Guau. Mira a todos esos Hopi. Su cuerpo es tan ligero. Que deben agarrarse bien al suelo con las patitas. Para no irse con el viento. Viento que lo sopla. También les gusta acurrucarse. Como los gatos. Y entrelazar sus hojitas con otros Hopis. Para hacer resistencia. Y evitar salir volando con el bien turacanado. Está el vano que ha encontrado todo tipo de formas ingeniosas para mantenerse en su lugar. Hopi también puede evolucionar. Y es todo un espectáculo. Pero no te fíes de lo que te digo. Pregunta. ¿Qué tal si vas a verlo con tus propios ojos? Pues sí, Will lo voy a mirar. Y a ver qué nos pide ahora. Capturar quince Hopis. Transferir diez Hopis. Ah, transferir diez Pokémon. Y evolucionar tres Hopis. O sea, ya empezamos con las evoluciones. Mientras tanto, en hoy no tenemos más que reclutar. Así que lo dejamos ahí. Bueno, primeramente vamos a transferir diez. Tal cual como está pidiendo el juego. Así que no vamos a salir de acá. Vamos a recientes. Y este es el bueno. Quitamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce. Vamos a botar todo lo que podamos. Ahí están estos dos hermosos Shades que acabamos de capturar. Maravilloso. Transferimos esto. Y ya está. Completamos entonces la transferencia. Giramos para poder tener más investigaciones acá. En verdad que este ya nos ha dado. Este creo que no nos ha dado. Así que sí, ya está. Hasta ahí estamos. Guay. Vamos a ir capturando entonces Hoppysitos por doquier. ¿Qué será? No fue Shiny. Eso que se ha demorado un poquito en entrar. Que por un momento dije... El tercer Shiny sería genial. Así que vamos a capturarle ahí arriba. A ver si... No, no, no. Es que arriba es un poquito difícil. Esto es que vuelan a darles arriba. Así que... A ver... Ahí está. En el ataque está muy bien. Y vamos con uno. Y dos. Y tres. Para adentro. Ya está. Tal cual. Capturado. Vamos dos de quince. De las misiones que nos piden normal capturar Hoppys por montón. Y... Y ya está. Ahora... También tenemos un nuevo Pokémoncito. Acá está plantita. Que hasta ahora... Yo todavía no le he dado a la batalla. Tenemos en incursiones cositas por aquí. Y... Bueno. ¿Qué podemos decir? O sea... ¿Dónde se encuentra este animal? Acá bajito nomás está. Acá bajito. Bueno. Nosotros vamos a concentrar en los Hoppys. Ir capturando y capturando hasta poder obtener nuevamente los quince Hoppys que nos está pidiendo. Pero vamos a hacer la evolución ya. Tal cual. A ver. A ver amigo. Déjate capturar primero tú. Ahí está. Y... Bueno. A evolucionar se ha dicho. Vamos con uno. Y dos. Y tres. Listo. Hasta ahí ya. Vamos a empezar a evolucionar. Vamos capturando después cuando sea su debido momento. Y... Y ya está. A ver. Nos pide evolucionar. Puede que sea Shanyu. Nunca sabe. Así que no hay que dejarlo tampoco. Y dice. Bien. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí. Y vamos a poner pues todos los Hoppys que tengamos. Así que. A ver amigo. A ver. Déjame escribir. Hopp. Y... 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 Ya está. Vamos a poner por números de puntos de combate. Ya está. Tenemos Hoppys oscuros. Y tenemos también Hoppys buenos. A ver. Y ahora. Y ahora. A ver. A ver. ¿Cuál evolucionamos? Pues será pues este de aquí. Hay que evolucionar unos buenos también para que sí. Ya está. La primera evolución que nos va a contar ahí. Está la primerita. Vamos a evolucionar el Shany. ¿Por qué no? Sí. Hay que tener los Shany ya. ¿Para qué más? Nos pide tres ¿verdad? Sí. O era dos. No me acuerdo. Bueno. Ahí está. Listo. Siflón. Siflón. Soplón. Tenemos acá un bonito Hoppysito. Ahora vamos a evolucionar al Shanycito maravilloso. Y de ese color rosita tal cual como dicen. Y nos faltaría una evolución más. El cual lo vamos a... A tener ahora mismo. A tener ahora mismo. A tener ahora mismo.